A la gente le gustó nuestra versión y por eso estamos felices. Y les voy a cumplir cantando una partecita que dice Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va